Un comerciante murió atropellado sobre la carretera federal Lázaro Cárdenas La Mira, el choque movilizó al personal de los servicios de emergencias y de la Fiscalía Regional de Justicia. El siniestro tuvo lugar enfrente del conocido balneario La Mira, cuando un hombre que fue identificado como Viviano R.C. de 52 años de edad, destino a la colonia Ampliación Vistermosa y de oficio comerciante, fue atropellado por un vehículo cuando transitaba por la orilla de la carretera. El impacto hizo que la víctima muriera de inmediato. Sin embargo, testigos llamaron al servicio de emergencias por la esperanza de que pudieran hacer algo. Técnicos en urgencias médicas de protección civil municipal llegaron al sitio, pero ya solo podían confirmar el deceso, por lo que personal de la policía de Michoacán acoronó el área en espera del personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Lázaro Cárdenas. Estos se encargaron del peritaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para la autopsia que ordena la ley. Informo para el 113, Javier Molaña.